Hesas DJ Adiós, brisita llanera Perfumada con más tranto Adiós, garza veranera Caminito y lirio blanco Adiós, espuma viajera Dale un abrazo al remanso Para una alta sabanera Tú sabes de mi quebranto Quebranto porque mañana Muy tempranito me marcho Me voy para no sé dónde Y voy a andar no sé cuánto Cargando en mi corazón Las cosas criollas del campo El canto de ordeñador De madrugada y descalzo Sumergido en el tesón De olor a ganado y pasto Me voy porque necesito Ponerte un hombre muy alto En oriente y en el centro Los andes, tierra del canto Por allá en el catatumbo Donde se aprecia el relámpago Pero te juro a mi llano De rodillas por Dios santo Que así me vaya muy lejos De mi pecho no te arranco Tengo el alma confundida Marchita y adolorida Por mi destino fatal Ya que un dilema en mi vida Me causa graves heridas Por no poderla olvidar Ella ha sido para mí Que pasen muchos siglos Si aquel sueño acariciado De estar por siempre a tu lado Jamás se llegue a cumplir Grande será mi sufrir Por todo lo que ha pasado Pues siempre estaré amargado Hasta que llegue a morir Desde que mi amor se fue Se marchitaron las flores En el rosal Ya no alegran mis mañanas Ni el arrendajo Ni el lorito Ni el turpial Tristemente me quedé perdido En la soledad Y mi pobre corazón No se cansa de esperar A un cariño que se ha ido Para nunca regresar Cuando la noche tranquila Se duerme sobre el palmar Me pongo a mirar en la luna A flores del mar Trantal rogando a Dios Que me quite la vida Pa' descansar Aquel Aquel potro patas negras De crines tan marmoleñas Hace unos días se murió ¿Por qué? La dueña que lo montaba Que tanto lo acariciaba Hace tiempo se marchó Aquel Aquel turpial cantarino Y el azulejo marino Ayer se fueron los dos ¿Por qué? La mano de suaves mimos La voz de modales Y nos de pronto Los despidó ¿Por qué? Aquel perro tan hermoso Que jugueteaba contigo Que te regalé un diciembre Cuando nos comprometimos Ayer lo conseguí muerto Ayer lo conseguí muerto En la orilla del camino ¿Por qué? Señor si te la llevaste Ternamente contigo Si se fueron tras su huella Todos sus fieles amigos Deja que yo también Deja que yo también muera Para tenerla contigo Ella fue Ella fue La mujer que yo más quise La que sembró sus raíces Dentro de mi corazón Pero hoy De mi lado se ha marchado Y vivo desesperado Y vivo desesperado Adelando su regreso Y deseando su calor Ella fue La mujer que yo más quise La que sembró sus raíces Dentro de mi corazón Pero hoy De mi lado se ha marchado De mi lado se ha marchado Y vivo desesperado Adelando su regreso Y deseando su calor Desde que estuvo conmigo Recuerdo que fue testigo El mar que nos cobijó Cuando por primera vez Le dije que la adoraba Y aquella noche en la playa Vi como desesperada Saciaba su sed de amor Dame tu amor Desde que estuvo conmigo Recuerdo que fue testigo El mar que nos cobijó Cuando por primera vez Le dije que la adoraba Y aquella noche en la playa Vi como desesperada Saciaba su sed de amor Dame tu amor Para saber que en esta vida Hay algo bueno Dame tu amor Para calmar con tu pasión Para calmar con tu pasión La sed que tengo Dame tus besos Y caminemos sin pensar Y caminemos sin pensar Que hay en el mundo Tanta amargura y dolor Y en un solo corazón Unir nuestro amor profundo Seremos uno Seremos uno cual te adora Y mientras viva tus ansias Serán las mías Porque este amor Será como un madrigal Donde te pueda entregar Por siempre dicha y candor Seremos uno cual Mercedes está bañando en las orillas de un río Mis ojos la están mirando Pero es de un amigo Yo no quisiera mirarla Pero no tengo la culpa Se parece una esmeralda Con flores de chupa chupa Que yo le avise a mi amigo Muy difícil me resulta Yo no quisiera mirarla Pero no tengo la culpa Se parece una esmeralda Con flores de chupa chupa Que yo le avise a mi amigo Muy difícil me resulta Allí hay un caimán cebao Que mide más de una cuadra Con más cachos que un renao Y más dientes que veinte babas Ella inocente de todo Se baña sin percatarse Que cuando llegue al recodo El caimán puede acercarse Y yo solo en la barranca Y Mercedes sin fijarse Ella inocente de todo Se baña sin percatarse Que cuando llegue al recodo El caimán puede acercarse Y yo solo en la barranca Y Mercedes sin fijarse No me pregunte señora Por qué mis canciones lloran Y sufren mi corazón No trate de comprender Si este inmenso padecer Tiene o no tiene razón Le voy a rogar señora Que no me pregunte ahora La causa de mi dolor Señora usted sabe que me hiere Aceptar que aunque me quiere No puede darme su amor Señora usted sabe que me hiere Aceptar que aunque me quiere No puede darme su amor Señora murió el clavel Que con pulso tembloroso A escondidas de su esposo Su ilusión me regaló El que a su pecho prendido Acompañó los latidos De su amante corazón El que como mi cariño Por inefable capricho La soledad marchitó De tanto sufrir señora Por culpa de sus amores Voy a perder la razón Para todita la vida Te voy a querer mujer Nuestro amor va a florecer Como lirios en el campo No habrá sentimiento falso Ni traiciones pasajeras Todo será primavera Hasta que llegue mi ocaso Para todita la vida Te voy a querer mujer Nuestro amor va a florecer Como lirios en el campo No habrá sentimiento falso Ni traiciones pasajeras Todo será primavera Hasta que llegue mi ocaso Y más allá Cuando termine mi vida A Dios que todo ilumina Le pediré Quizás con mi último aliento Que con el viento De una mañana soleada O en noche de luna clara Te envuelva mi pensamiento Que con el viento De una mañana soleada O en noche de luna clara Te envuelva mi pensamiento Por caprichos del destino Hoy me encuentro enamorado Viviendo un sueño imposible Que tu maldad me ha dejado Yo te quiero y no lo niego Para que voy a negarlo Tu amor no me pertenece Y eso no puedo evitarlo Por caprichos del destino Hoy me encuentro enamorado Viviendo un sueño imposible Que tu maldad me ha dejado Yo te quiero y no lo niego Para que voy a negarlo Para que voy a negarlo Tu amor no me pertenece Yo no puedo Quisiera pensar en todo el mal Que me has hecho Y revelarme ante Dios Pero no consigo hacerlo En silencio He sufrido tantas penas Por ser mi alma tan buena Y no poderla controlar Que pesar Sin un quedado motivos No conozco el egoísmo Y a nadie le hago mal Y a nadie le hago mal Y a nadie le hago mal En silencio He sufrido tantas penas Por ser mi alma tan buena Y no poderla controlar Que pesar Sin un quedado motivos No conozco el egoísmo Y a nadie le hago mal Si esa es la vida La que nos marca el camino Que debemos recorrer Para mal o para bien A mi me tocó esta ruta Y que le vamos a hacer Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando Que mi deseo es vencer Si esa es la vida La que nos marca el camino Que debemos recorrer Para mal o para bien A mi me tocó esta ruta Y que le vamos a hacer Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando Que mi deseo es vencer Que morías Si lo nuestro terminaba Que la luz de una mirada Era tu luna y tu sol Que tu Dios Y tu cielo era yo misma Que te hundías en un abismo Si te faltaba mi amor Si te faltaba mi amor Si te faltaba mi amor Son mentiras Nadie se muere de amor Solo yo Por creer en tus mentiras He destrozado mi vida Y entregando el corazón Son mentiras Tantas palabras hermosas Son mentiras Tantas promesas de amor Son mentiras Los besos que me embrujaron Y que en mi labio segaron Huellas de amarga traición Y que en mi labio segaron 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 Al carabán compañero que vive llorando amores a la orilla del camino Nunca le digas a nadie que por culpa de mi amada yo también lloré contigo Al carabán compañero que vive llorando amores a la orilla del camino Nunca le digas a nadie que por culpa de mi amada yo también lloré contigo No le cuentes al barranco ni a las flores del camino Que el llanto regó tu huella cuando quise retenerla para no morir de olvido No le cuentes al barranco ni a las flores del camino Que el llanto regó tu huella cuando quise retenerla para no morir de olvido Hace años que no te veo, que no te veo cajonear a un trapureño Como te recuerdo aquí, recuerdo aquí con cien lenguas de por medio Tus sabanas parejitas por rebaños y vaqueros Cielo y pan pa cariñosos, pensando que allá bien lejos Mayo te cubre de verde, mayo te cubre de verde, y delirios sabaneros Y vuelve la garza blanca, y vuelve la garza blanca, junto con los aguaceros Vestida de garza blanca, la brisa de la mañana trajo en el arpa viajera Para celebrar contigo el día de tu cumpleaños, mi muchachita llanera Y como no te traje nada más digno de tu belleza que regalarte mi amor Para que vivas conmigo en las alas del romance, muchachita de mi vida te dejo mi inspiración Y como no te traje nada más digno de tu belleza que regalarte mi amor Para que vivas conmigo en las alas del romance, muchachita de mi vida te dejo mi inspiración Yo no vendo mi caballo, yo no vendo mi caballo, ni por cien monedas de oro Porque con él he tumbado, porque con él he tumbado, en las mangas hay muchos toros Yo no vendo mi caballo, yo no vendo mi caballo, ni por cien monedas de oro Porque con él he tumbado, porque con él he tumbado, en las mangas hay muchos toros Con él me hice coleador, ay coleador y hasta cuando me enamoro Mi amada se ve muy linda, montada sobre su lomo Y como él me corresponde, yo también le correspondo Ese caballo es mi amigo, quizás el mejor de todos Con él me hice coleador, ay coleador y hasta cuando me enamoro Mi amada se ve muy linda, montada sobre su lomo Y como él me corresponde, yo también le correspondo Ese caballo es mi amigo, quizás el mejor de todos Un 19 de marzo, un 19 de marzo para un baile me invitaron A la población del orzo, a la población del orzo en sus fiestas patronales Sus muchachas tan bonitas con su belleza adornaban Y bajo el cielo llanero se paseaban por las calles Con sonrisas de alegría y perfumes de sabana Y al despuntar la mañana con aire de una parranda Cantándole a las muchachas en el orzo me encontraba Y entre palos de aguardiente la vida feliz pasaba Yo traigo un grito llanero que me salió del te quiero Para cantarte marina Paisaje de soñación que me ha regalado Dios Frente a las cumbres al final Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto Bajo el olor del matranto y el perfume de tus flores Y sé bien que en tus mujeres tiene rosas y claveles Y el amor de mis amores Linda la linda Tierra y arera que vino de palma y sol Cuando te pintan tan linda y entre la tarde Y te embellece el paisaje Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga rosas y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Donde el celaje de tu perra sentinela Pasé la noche de la puerta a los balcones Con sus ladridos y sus ojos de candela No deje chica que se acerquen los ladrones Donde podamos bailar este joropito Como se baila en todo el llano apureño Apunte soga poco a poco y trancadito Oyendo el arpa del maestro Figueredo Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga valias y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Que bonito se divisa Todo mi llano al llegar al paso Arauca Se ven en la lejanía Surca del cielo hermosas gaviotas blancas Con rumbo hacia cuna biche Se pierden en la distancia Lo majestuoso del río Cautivo mis añoranzas Que bella es la tierra mía Donde el recuerdo descansa Donde coplayano y cielo Hacen una remembranza Con rumbo hacia cuna biche Se pierden en la distancia Lo majestuoso del río Cautivo mis añoranzas Que bella es la tierra mía Donde el recuerdo descansa Donde coplayano y cielo Hacen una remembranza De guayabo en guayabo No puede ser que así me pase la vida Es que a mí me hablan bonito O me pintan pajaritos Y me enamoro enseguida De guayabo en guayabo Como si yo tengo el corazón de acero Ya ni sé cuánto he llorado Por todo el que me ha jurado Un amor puro y sincero Aprendí Que el que no arriesga No consigue nunca nada Y por el premio De una vida acompañada Aunque no pierda Debe hacer otra jugada Aprendí Que no me cabe en el pecho Y morir por amor Solo Dios Tuvo el derecho Vengo a regalarles música Traigo canciones Traigo versos a montón Quiero contarles mi vida Y para randear con ustedes Escuchen esta canción Vengo a regalarles música Traigo canciones Traigo versos a montón Quiero contarles Quiero contarles mi vida Y para randear con ustedes Escuchen esta canción Hay un recuerdo Que oscurece mi existencia Una mujer la sombra De una traición Me enamoré de ella Cuando era muy joven Entregué el alma Ella era mi devoción Y el día que me dejó solo Sentí que se apagó el sol Quiero matar mis penas Entre las papas Sobreviviendo en un mundo De ilusión Dicen que llore conmigo Llore conmigo el arte En tono menor En este baile de máscaras Encontré mi perdición A la mujer de un amigo mío Se la están Aconsegando A mí me duele Porque es mi amigo Y está inocente De lo que está pasando Es pívora del mal No tiene corazón Juega con el amor Sabe disimular Es pívora del mal No tiene corazón Juega con el amor Sabe disimular Cuántas veces Cuántas veces le habrá negado Un te quiero Cuántas veces le habrá fingido El amor Sin darse cuenta Que de arriba la vigilan Y en el libro de la vida Está marcada su traición Cuántas veces le habrá negado Un te quiero Cuántas veces le habrá fingido El amor Sin darse cuenta Que de arriba la vigilan Y en el libro de la vida Está marcada su traición Dicen que el primer amor Se quiere y nunca se olvida Qué bonita es la gardenia Qué delicia es su perfume Si se siembra y se cultiva Dicen que el primer amor Se quiere y nunca se olvida Yo que un día fui jardinero Primera vez en mi vida Sembré la rosa más bella Pero con largas espinas Que mientras más la regué Más profunda fue la herida Yo que un día fui jardinero Primera vez en mi vida Sembré la rosa más bella Pero con largas espinas Que mientras más la regué Más profunda fue la herida Mira cómo son las cosas Van a llevarme a la cárcel Sin decirme la razón Yo que soy un hombre libre Sin deuda y sin problemas Ahora me dicen ladrón Yo no he robado una estrella Tampoco la luz del sol Solo le robé un besito A un tierno cunde amor Fue una tarde en el riachuelo Vivo en busca de una flor Me deleitaba la brisa Y el canto de un ruiseñor Cuando me atrajo aquel duende Para hacerme pecador Fue una tarde en el riachuelo Vivo en busca de una flor Me deleitaba la brisa Y el canto de un ruiseñor Cuando me atrajo aquel duende Para hacerme pecador Es tanta la sed que tengo La sed que tengo Que siento el pecho oprimido ¿Por qué no me das tu amor? Tu amor tan tierno Si es tan puro mi cariño Cada vez que veo la lluvia Me pongo triste Y es que no hay nadie conmigo Quiereme que ya no aguanto Que ya no aguanto La soledad en que vivo Dame un beso Toma un beso Mírame que yo te miro Ábreme tu corazón Llévame siempre contigo Y en el portal de la dicha clava Tu nombre y mi signo Dame un beso Toma un beso Mírame que yo te miro Ábreme tu corazón Llévame siempre contigo Y en el portal de la dicha clava Tu nombre y mi signo Es tan grande mi pasión Pasión por ti Que presiento estar enfermo Te miro al estar despierto Te sueño cuando me duermo Es tan grande mi pasión Pasión por ti Que presiento estar enfermo Te miro al estar despierto Te sueño cuando me duermo Y tú que cuando estás Me aturdes con tu presencia Y yo que al no mirarte Me muero de la impaciencia Es el duende sedutor De tu hermosura que me incita Y mi acerencia Eres una adversa flor Cariño mío La de insinuante pureza De nuevo volví a creer Volví a caer en las redes del amor Pero esta vez compadrito Lo que yo creía bonito Fue pa' causarme un dolor De nuevo volví a creer Volví a caer en las redes del amor Pero esta vez compadrito Lo que yo creía bonito Fue pa' causarme un dolor Ay, 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 ay Porque la mujer que amaba Se fue sin decirme nada Sin darme una explicación Tra-la-la-lay Ese día de su partida Sentí que mi pobre vida Había perdido el valor Con razón leo en la prensa Y veo en televisión De que uno se pega un tirón Que otro toma gran bonzón Otro seguindo de un palo Por la desesperación De no poder retener A su pinpollo en botón Yo sé que el dolor es fuerte Pero no les doy razón Para que tomen así Esa no entró en decisión Lo que sí me quedó claro Y llegué a la conclusión De que un guayabo no mata Pero aporrea el corazón Cómo será mi tristeza Cómo será mi tristeza Si yo logro llegar anciano Cuando mis manos no puedan Cuando mis manos no puedan Liquearle el lomo a un caballo Acomodarle una silla Tampoco sacude un pardo Quizás ni ponerle el freno Y mucho menos montarlo Ese es el peor castigo Que me podrán dar los años Porque yo toda la vida Se le he dedicado al llano Y al ver que no puedo hacer Lo que hice cuando chabalo Los pocos días que me queden No iré a pases pensando No volveré a corear un toro No volveré a corear un toro Ni a cruzar un río nadando Tampoco ordeña una vaga Tampoco ordeña una vaga Ni a trajinar en el barro No vuelvo a picar una soga Ni a marcar un orejano Y tal vez ni pegué un lazo En un mastrantal quemado Ni a sacar una tarea Con los soles de verano No volveré a amanecer Al pie de un arpa cantando Entre palos de aguardiente Con una muchacha al lado Fregando el verso ladino Con copleros veteranos Mujer déjate de querer Como yo te estoy queriendo No entiendo por qué motivo Por qué motivo Me tienes así sufriendo Viendo que por culpa tuya Ya casi me estoy muriendo Déjate de querer Como yo te estoy queriendo No entiendo por qué motivo Por qué motivo Me tienes así sufriendo Viendo que por culpa tuya Ya casi me estoy muriendo Déjate de querer Como el viento ama las nubes Y la luna los luceros Como ama a los barrancos Los tucusos barranqueros Como ama la canoa A su humilde canoero Déjate de querer Como el río a las quebradas Como la garza al estero Como queremos al tiano Todo aquel que es buen tianero Mujer déjate de querer Como quererte yo quiero Dos mujeres en mi vida Compadre mío Me tienen el río revuelto A una no puedo dejarla Le guardo mucho respeto La otra es un vendaval De caricias y de besos Y esa forma de quererme Que me deja sin aliento Dos mujeres en mi vida Compadre mío Me tienen el río revuelto A una no puedo dejarla Le guardo mucho respeto La otra es un vendaval De caricias y de besos Y esa forma de quererme Que me deja sin aliento Las dos tienen en su haber ejemplar Comportamiento Por belleza no hay apuro Las dos son un monumento Cuando quieren parrandear Van conmigo por supuesto Y lo mejor de las dos Hogareñas Cien por ciento Mis hijos y mi mujer Todo el tiempo están contentos Dicen que yo soy el padre Mejor de todos los tiempos Pero al verme con la otra Si supieran lo que siento No quiero dejar de amarla Ni por un solo momento Mi indiferencia me mata Mi angustia y me desespera Mi angustia y me desespera Me ves cual prenda barata Que se la pone cualquiera Más no es asunto de plata Sino que mi alma no muera Sino que mi alma no muera Tu indiferencia me mata Mi angustia y me desespera Me ves cual prenda barata Que se la pone cualquiera Más no es asunto de plata Sino que mi alma no muera La noche casi me mata El frío durmiendo en la acera Me quedas frente a tu casa Lo hice para que me vieras Y tu pasaste y me viste Sin condolerte siquiera Como el que ve un perro muerto Por ahí en la carretera La noche casi me mata El frío durmiendo en la acera Me quedas frente a tu casa Lo hice para que me vieras Y tu pasaste y me viste Sin condolerte siquiera Como el que ve un perro muerto Por ahí en la carretera Tengo como Messi pico Luchando con esta espina Y me clavo esa mujer Posterior a su partida No quisiera recordarla Ni un momento camarita Porque en verdad me lastima Y aunque trato de olvidarla Tomando entre las cantinas El dolor sigue igualito Y en forma consecutiva Me hiere profundamente Profundamente caramba Que la moral me derriba Antier me dio zarataco Me fui pa'l bar de la esquina Y de pura caña blanca Me tomé cuatro pimpinas Después regresé a la casa Que cosa tan negativa Viviré entre esos recuerdos Que me ahogan y me dominan Y que me ponen loquito Como con una fatiga También me pasó una cosa Que usted no se la imagina Tenía el cuatro en el chinchorro Rascao me le aconte arriba No es pa' tu rey al momento Se me entristeció la rima Me callaron los cordones Se enjudecieron las primas Figúrense como ando Que ya no valgo un bolívar Son las cuatro de la mañana Sírvame otro trago de caña No me corra cantinero Mira que tengo un dolor Y esta fuerza de licor Que calmo este desespero Son las cuatro de la mañana Sírvame otro trago de caña No me corra cantinero Mira que tengo un dolor Y esta fuerza de licor Que calmo este desespero Deme una de ventarrón De pecho de tablo pampero Cerveza aún dieciocho años Que beber es lo que quiero No se preocupa por plata Que lo que cargo es dinero Si ya todo el mundo se fue Sírvame de compañero Que le pagaré tres veces Una como cantinero Otra para que me escuche Y la otra por mesonero La última fotografía que me quedaba de ti Ayer con melancolía Tierra con el llanto que vertí Y después que la espicillé La asumí al agua y me fui Fue el más duro de este engaño Que aquí en el alma sufrí Al ver pasados los años Buscando loco y no vi Una huella hacia tu rumbo Casi que me convertí En un perro vagabundo Pero no te conseguí Haciendo mis reflexiones Solitario concluí Que en un raudal de emociones Del día en que te conocí Me chumbé y tú me cubriste Con tu amor y frenosí Y allí sentí que sentiste Lo mismo que yo sentí Que esa Te borraré de mi mente Te sacaré de mi alma Te arrancaré de mi pecho Sé que va a ser muy difícil Claro que va a ser difícil Porque estás metida muy dentro Te borraré de mi mente Te sacaré de mi alma Te arrancaré de mi pecho Sé que va a ser muy difícil Claro que va a ser difícil Porque estás metida muy dentro Pero tengo que olvidarte Y en realidad lo lamento Por mi pobre corazón Hoy malherido y desecho Que se ha empeñado en amarte Debía bromarlo por eso Porque él fue quien se empeñó En que te tuviera precio Pero como el condenado Es órgano de mi cuerpo Al él sufrir yo también Siento los mismos efectos Si tengo que trasplantármelo Para matar este despecho Me lo quito y me pondré Un corazón de concreto Si un día quise cantar Era por verte feliz Era por verte feliz Por querer imaginar Y esta canción la escribir Solo por verte soñar Solo por verte soñar Solo por verte reír Una canción especial Y que se parezca Y que se parezca a ti No me lo quito No me lo quito y me lo quito Yo también sé que es dolor También me han hecho sufrir No digas que es igual, es diferente Mira el otro lado de la gente En donde voy a estar siempre presente Porque sobre el abismo hice un puente Para ti Para ti, oh, para ti Quiero llegar hasta ti Lo más cerca que se pueda Quiero sentir el calor De tu piel que a mí me quema Quiero acostarme a pensar Cerra los ojos y sienta Que tú estás sobre mí Amarrada de mis riendas Tener la dicha de ser El hombre que a ti te lleva De la mano por el mundo Y atravesar la frontera Quisiera ser en tu vida Una luz en las tinieblas Para que vengas a mí Y así sacarte de pena Había un muchacho seducido por las fuerzas del amor Cuando una niña dulce y bella Le entregó su corazón Fueron creciendo y comprendieron Cual grande era su pasión Un día el amor los convenciera De aprovechar la ocasión Pasaron algunos días Y todo, todo cambió Un presentimiento aquella mujer invadió Pues dentro tendría el producto de su amor Su novio le dijo Tienes que ver al doctor No quiero ser padre Es la única solución Y una noche en sus entrañas Soñando escuchó una voz Ella pensó en ignorarla Escucharla era mejor Lo cierto es que allí tendría A ese ser que se engendró Que apreciaba ya la vida Y a su madre le imploró Déjame nacer Para continuar Yo quiero vivir Como los demás Déjame nacer Por favor mamá Déjame nacer O me matará Una diosa desde el cielo un día bajo A conocer Como vive un pecador La vi bajando lentamente En una estrella Y su mirada luminosa Me observó Tomé su mano Y recorrimos el mundo Y al ver el mar Con el cielo confundió Corté una rosa Y la coloqué en su pelo Y entonamos una canción Para dos Que decía Que bello es el mundo Que bello es el amor Que bellas las rosas Que grande el Señor Mira la mañana Los atardeceres y los arreboles Que lindos paisajes De bellos colores a tu alrededor Y los manantiales Que en las noches claras Sirven de pequitos A los luceritos Que curiosos Mira su propio fulgor Mira la mañana Los atardeceres y los arreboles Que lindos paisajes De bellos colores a tu alrededor Y los manantiales Que en las noches claras Sirven de pequitos A los luceritos Que curiosos Mira su propio fulgor Quiero enamorarme de ti Para poder componer La canción Más divina Que cuando la escuches Tú mi amor Te acuerdes de mí Quiero enamorarme de ti Para poder así estar en tu vida De ser tuyo Que seas mía Hasta que la muerte nos separe Con su triste adiós Quiero enriquecerme con tu amor Para gritar tu nombre Y mi soledad no existirá Si tú no te escondes Sabes el lugar donde yo estoy Siempre esperando Siempre esperando Hasta que decidas regresar Me dices que te vas Y yo no sé Que debo contestarte Que tienes tantas cosas que atender Que tienes que dejarme Ya ves que te lo dije corazón Que nunca la quisieras Ya ves que yo he tenido la razón Es ave pasajera Me dices que el mundo se derrumba Que el mundo se derrumba Tú no tienes la culpa Porque yo cabe mi propia tumba Ya ves que te lo dije corazón Que no te enamorarás Ya ves que yo he tenido la razón Tú nunca entiendes nada Que cosa voy a hacer sin ti Las horas que no estés aquí No sé qué es lo que voy a hacer Cuando ya no te pueda ver A quién le vas a dar tu amor Tus besos y tu corazón A quién vas a llamar A quién vas a mirar Así como me miras A quién le vas a dar Tus horas de pasión En madrugadas frías Si te vas Pues ya no pierdas tiempo No sé por qué será Coraje o dignidad Pero no te detengo Vete ya Sin tantas despedidas Al fin que si te vas Yo seguiré mi vida Esa Cada día Avivamos Este fuego Que nos une Y es pecado Cada día Avivamos Este fuego Que nos une Y es pecado Ironía De la vida Qué mala jugada Del destino Pues nos vimos En el momento En el sitio equivocado Tu soltera Bonita Y yo casado Ironía De la vida Qué mala jugada Del destino Pues nos vimos En el momento En el sitio equivocado Tu soltera Bonita Y yo casado Yo quisiera Devolver el tiempo Para encontrarte De nuevo Para mí Y hacerte reír Verte cantar Nunca llorar No van a hablar Porque seríamos felices Yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera devolver el tiempo Para encontrarte De nuevo Para mí Y hacerte reír Verte cantar Nunca llorar No van a hablar Porque seríamos felices Segura 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 pero segura Nunca de mí estarás Tan solo un presentimiento Te hará sufrir Y más Te haces que no te importa Para vivir Vivir Y escondes tus amarguras Tras la figura De una mujer jovial El amor Cuando es verdadero No tiene linderos Solamente fuego Que se mete dentro Dentro Muy adentro Del corazón El amor Cuando es verdadero No tiene linderos Solamente fuego Que se mete dentro Dentro Muy adentro Del corazón Qué problemático es Enamorarse Lindo Lindo Si mucho Es El amor Cuando es correspondido Se te cambian Los sentidos Lo precavido Se va También Son las cosas Del querer Me es difícil Comprender Que problemático Es Enamorarse 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 Lindo Si mucho Es El amor Cuando es Correspondido Se te cambian Los sentidos Lo precavido Se va También Son las cosas Del querer Me es difícil Comprender Y se te cambiará La vida Y llegarán Más fácil Los sueños Y pensarás Dónde está Que hace Que no está Conmigo Y se te Cambiará La vida Y llegarán Más fácil Los sueños Y pensarás Dónde está Que hace Que no está Conmigo Llevo Tu luz Y tu aroma En mi piel Y el cuatro En el corazón Llevo en mi sangre La espuma Del mar Y tu horizonte En mis ojos No envidio El vuelo Ni el nido Al turpial Soy como el viento En la miez Siento el caribe Como a una mujer Soy así Que voy a hacer Soy desierto Selva Nieve Y volcán Y el andar De una estela Del rumor Del llano En una canción Que me desvuela La mujer Que quiero Tiene que ser Corazón Fuego Y escuela Con la piel Tostada Como una flor De Venezuela Con tu paisaje Y mis sueños Me iré Por esos mundos De Dios Y tus recuerdos Al atardecer Me harán más corto El camino Entre tus playas Quedó mi niñez Tendida al viento Y al sol Y esa nostalgia Que sube a mi voz Sin querer Se hizo canción De los montes Quiero la inmensidad Y del río La acuarela Y de ti Los hijos Que sembrarán Nuevas estrellas Y si un día Tengo que naufragar Y el tifón Rompe mis velas Enterrada en mi cuerpo Cerca del mar En Venezuela D.J. Hesá D.J. Hesá D.J. Hesá